Esto fue anoche, alrededor de las 9 y 10 de la noche, cuando Carlos salía a hacer un reparto, porque él, si bien era prefecto, él también tenía, para traer un ingreso extra a su familia, tenía esta otra tarea, la de repartir verduras. Eran más de tres, seguro, y eran un corza gris. ¿Estaban todos armados? La verdad que no te sé decir, pero por los impactos de Balá, debe haber sido que los tres estaban armados. Él recibió solo un disparo. Sonia, ¿y cómo es la familia de ustedes? Porque vos me contaste que hoy iban a festejar 28 años juntos de matrimonio. Sí, ayer cumplimos, el domingo cumplimos 28 años de estar juntos, y yo me estaba tomando los martes para descansar. Y íbamos a festejar el martes por el tema del trabajo. Pero bueno, estoy festejando otra cosa.